¡Ah! ¡Chamberlán! ¿Están presentes todas las que fueron invitadas? ¿Sí o no? Bueno, sí este, pero... ¡Ay! ¡Abre la puerta! ¡Chamberlán! ¿Qué puede ser que llegue ahora? ¡Es el lechero! ¡Debe ser el lechero! ¡Ah! ¡Oh! Pero no era el lechero. ¡Oh, no! ¡No! ¡No puede ser! ¡Oh! 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 Con permiso, disculpe. Por favor, tengo que pasar. ¡No me encanta, no es cierto! Con permiso, dejen pasar a la reina. Con permiso. ¡Royers! ¡Royers! ¿La conoces? ¿Quién es? No lo sé. Vamos, Jers, sé que él te contactó. ¿Quién es? Le aseguro que jamás la había visto. Aunque tiene un parecido asombroso a... Pero no puede ser. ¿Acaso será? ¿O no? Oh, estaba tan preocupado. Pensé que ya... No habría faltado por nada. Muy bien, veloz, distraerá a los cocodrilos. Tú saldrás corriendo y te... Por ese agujero. Si es que puedo encontrarlo, querido amigo, y sepa que los cocodrilos no me coman antes de llegar. No te preocupes. No se lanzará al rescate. Oh, oui, el mismo Mr. Plomo se lanzará al rescate. Pero sí, ¿sabes qué? Ese es el plan. Oh, no sabes cómo. Me ha reconfortado. Pues bien, prepárate. ¿Por qué me dejan reconvencer de hacer estas cosas? Bueno, ya está bien. ¿Estás listo? Oigan, cabezas de zapato. ¿Por qué no tratan de alcanzarme? Vamos, bocas de cruzón. Perfecto, perfecto. Muy bien. En sus marcas, listo. ¡Fuera! ¡Vamos, apúrate! ¡Claro, apúrate, tonto! ¡Corre hacia tu muerte! ¡Apúrate, lenturón! ¡Lenturón! ¡No, no, 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 no! ¿No encontraste? ¡Ahí está la señal! Muy bien, Rufino, llegó la hora de ensayar la gran picada. ¡Uy, las tortugas son duras de tragar! ¡Qué tal un copo de carne blanca, eh! ¡Tenemos suficiente espacio! ¡Gracias, Yungo! ¡Oh, y cuando salgamos de esta, recuérdame que te dé un beso! ¡Yupi! ¿Qué quieres? ¡Aléjate! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡No, aléjate! ¡Yo te diré cuándo! ¡Vámonos! Mis amigos me llaman Veloz Hay algo en ti que parece... No sé... Diferente... No te preocupes Después de esta noche, todo será perfecto ¡Sí, por supuesto! ¡Royers! ¡Quiero hacer una canción! ¡Detén la música! ¡No! 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 ¡Gracias!